Esto es un gran cantamiento, porque fue de mis cantares Y por lo que yo siento, por los gritos los durmares Y yo repito, que he venido de muy lejos Cuarenta y cinco, y con ella doy consejo ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga de las flores! El cerro que se me impide, y el guapo que se me atore ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga! ¡Dale a la verga! ¡Gracias! ¡Gracias!